Sodoma y Gomorra Ciudades del ayer ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están Sodoma y Gomorra del ayer? Sus palacios, sus riquezas, hoy en día no se ven, es que Dios sus maldades castigó. ¿Dónde están Sodoma y Gomorra del ayer? ¿Dónde están Sodoma y Gomorra? Fueron grandes ciudades que en su tiempo florecieron, pero que sus maldades llegaron hasta Dios y Dios los destruyó. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Dónde están Sodoma y Gomorra del ayer? Sus palacios, sus riquezas, hoy en día no se ven, es que Dios sus maldades castigó. Dónde están Sodoma y Gomorra del ayer, sus palacios, sus riquezas, hoy en día no se ven, es que Dios sus maldades castigó. ¡Gracias!